Música Cabezona, cabezona, cabezona Chilote, chilote, chilote Firulais, dis, firulais, dis Vieja fea, vieja fea Borrallo, borrallo, borrallito Pepe Plomo era el jefe de una oficina y molestaba a todos sus trabajadores Mis tallas son insuperables Esta oficina ríe con mis... Pepe Plomo era un verdadero plomo Delittle, 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 delittle Bueno, ¿y entonces? Delittle El chico a mí ya me tiene aburrido este jefe con tanto que lo ofende, pues Ay, sí, no es posible que nos trate así todo el tiempo, hay que hacer algo con él Iría a hablar con él, pero ando basado a viveño Te le hemos que ir todo, yo ya no lo soporto Alguien debería hablar con este fastidioso Si, ¿vamos? Vamos Jefe, estamos aburridos de usted y sus bromas, no nos molesten más Cállense, pedazos de género Esto no puede seguir así, permiso Mira, abusador, te las vas a ver conmigo ¿Y quién eres tú, mequetrefe insignificante? Soy César Quintanilla ¿César Quinta qué? ¡Nilla! ¡Quintanilla! ¡Cabeza de silla! ¡Ajaja! ¡Vete de aquí! Jejejeje Lo que nadie sabía es que ese calcetín valiente no era otro que... ¡Calcetín con Rombosman! ¡Cállense gallinas! ¿Acaso llamaron a Calcetín con Rombosman para acusarme? Mira, tienen todo el derecho a denunciarte porque... Todo niño tiene derecho a tener a quien recurrir en caso de que nos maltraten o nos hagan daño Gracias, gracias Perdón, nunca más Por favor no me acusen al jefe superior de esta entidad, el señor Mandiolino Que en verdad es el verdadero jefe Yo solo soy un empleado más En realidad soy un cobarde Me castigo, me castigo, me castigo Pero mi chico, entonces lo acusamos, ¿no lo acusamos? Yo creo que aprendió la lección Por esta vez, no lo acusen Mejor acusemos a César Quintanilla que se fue sin pedir permiso a nadie Bueno, y ahora mejor me voy, amigos Y traten bien a sus compañeros En especial a ese tal César Quintanilla que es tan bueno ¡Chao! Y así termina otra aventura de Calcetín con Rombosman El héroe favorito de todos Hasta la próxima, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!